Sujetos desconocidos le quitaron la vida a padre e hija cuando éste se dirigía a dejar a su pequeña a su centro de estudios. La menor fue identificada como Dayana Suyapa Díaz, de 11 años, que incursaba quinto grado, y su padre como Wilfredo Díaz. Dayana fue trasladada a un centro hospitalario, pero no logró sobrevivir y murió en el hospital. COPECO informó que en lo que resta del 2015 solo hay lluvia para unos 25 días, producto del cambio climático. Los primeros cinco días serán en esta semana y luego se va a registrar una fase negativa desde el 7 al 14 de septiembre. Los expertos consideran que las consecuencias se presentan como el cuarto fenómeno más severo desde el año de 1950. Luego de haber llegado a un acuerdo, se le garantizó a los empleados de la maquila el cumplimiento en el pago de las prestaciones y los compromisos laborales, tal como se ha venido haciendo en otros años. El sector obrero será pagado anualmente sin importar la razón por la cual decidan retirarse de sus labores. En noticias internacionales, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, acusado de corrupción, renunció a su cargo. Pérez Molina comparece ante el tribunal horas después de presentar su dimisión tras semana de intensa polémica por su posible implicación en el denominado caso La Línea.